...número 3, vestidos de rojo, P.S. perro de blanco, ratas borrachas. Comienzan los partidos a disfrutar de la experiencia MAU. Bueno, y comienzan con fuerza con ese primer gol ya en el campo número 2. El gol de a los que no nos gusta, que consiguen el primer gol de esta ropa de partidos. ¡Venga, venga, 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 venga. ¡Venga, venga, 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 ¡Gracias! 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 En el sorteo de dos abonos VIP aquí para todos los partidos en el Calderón Recuerda que nuestros perfiles de Twitter y en Facebook pueden repitir la experiencia Ya que todos los duelos del partido de las estrellas se graban en vídeo Ahí tenemos celebración especial también en el campo número 3 con uno de los goles de este partido Y lo dicho, vais a poder descargar esas fotografías, los mejores vídeos a través de las redes sociales y en nuestra página web Hoy también os invitamos a vosotros y a vuestros familiares y amigos que han venido a veros vivir Y compartir esta gran experiencia y hacerlo con nuestra página web y a través de las redes sociales Visita nuestra web www.atleticos5estrellas.es Recuerda www.atleticos5estrellas.es Donde vas a encontrar toda la información del evento y los mejores momentos de este gran día mau Súmate y comparte la experiencia Atlético 5 Estrellas a través de las redes sociales Síguenos en Twitter Arroba atm5estrellas Arroba atm5estrellas en nuestra dirección de Twitter Además te esperamos Participa y comparte todos nuestros contenidos de Facebook en Atléticos 5 Estrellas Atléticos 5 Estrellas en Facebook Y eso sí, siempre mencionando este gran día con el hashtag Almohadilla con Mau en el Calderón Almohadilla con Mau en el Calderón Coge ahora tu teléfono móvil Navega, comparte y participa en las redes sociales en este inolvidable día con Mau Núñez Adiós ¡Gracias! Para los amigos y aficionados que acompañan hoy a nuestros jugadores, les recordamos que son partidos, ya lo veis, de fútbol 7 y donde el desarrollo de los mismos 25 minutos, reloj corrido, 25 minutos, reloj corrido para aprovechar al máximo esta experiencia sobre el césped del Calderón. ¡Gracias! 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 el mejor recuerdo de este día y aunque podéis llevar vuestras propias cámaras, contamos con fotógrafos profesionales que están cubriendo vuestro partido y esta inolvidable experiencia. Vuestra foto de equipo la vais a poder descargar en los perfiles de las redes sociales y también a través de nuestra página web atléticos5estrellas.es. Recuerda, te esperamos con las mejores fotografías en nuestra web atléticos5estrellas.es. Bueno y los goles que se suceden en ese campo número 3, el equipo de Rojo Piese Perro que consigue también marcar y poder ahí celebrar un gol en el calderón. ¡Enhorabuena! ¡Gracias! Y más goles hay en el campo número 2, el equipo a los que no nos gusta sigue haciendo goles también en su partido. No olvidéis que al término de todos los encuentros, el tercer tiempo, el postpartido, corre también por parte de Mau, donde todos los equipos van a poder disfrutar también de unos minutos y compartir esa experiencia con el resto de equipos. En las barras que tenemos habilitadas a tal efecto al fondo del campo de fútbol, concretamente ahí en el fondo azul. Así que disfruta de esta experiencia, Mau, en el partido de las estrellas. ¡Gracias! 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 Es el Ecuador de todos los partidos que todavía mucho mucho en cada uno de los encuentros para seguir disfrutando de esta experiencia sobre el Césped del Calderón. Esta experiencia Y a partir de las estrellas de Mau le quitamos a que en las redes sociales nos cuentes cómo lo estás pasando. Tan solo tienes que hacerlo en Twitter o también en Facebook con ese hashtag almohadilla con Mau en el Calderón. Con Mau en el Calderón. Queremos saber cómo lo estás pasando hoy aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! Y más, más goles que llegan en cada uno de los campos habilitados a tal efecto para esta gran fiesta del fútbol rojo y blanco. En el día de hoy en ese campo número 3, el equipo del rojo que también, el equipo P.S. Perro que sigue también haciendo goles, celebrando goles en este partido aquí en el Calderón. ¡Gracias! Bueno y penaltis también hay aquí, ahí en el campo número 1, el lanzamiento que se va arriba, desperdicia la posibilidad de poder hacer un gol de penalti aquí en el Calderón. Os recordamos esa tanda de penaltis, Mau en los descansos de los partidos del primer equipo. Como veis hoy también aquí se vive en el partido de las estrellas. Bueno y ahí está en el campo número 2, llega el gol de los cucones que también celebran. El hacer goles hoy aquí sobre el césped del Calderón. ¡Enhorabuena! Y ahora sí no pudieron aprovechar el penalti pero sí consiguen marcar también en el campo número 1, el Atlético Provencio también saboreando lo que es conseguir un gol sobre el césped del Calderón. ¡Gracias! 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 Y ya vemos cómo se retiran los equipos que participaban también en la tercera ronda de partidos después de haber vivido sus encuentros y el tercer tiempo con esas cervezas, Mau. Así que gracias a los equipos Mixta, Alhambra, Atlético Villarreal, Peña, Los Invencibles y La Panza me avanza. Gracias por acompañarnos en este día. Esperemos que hayáis disfrutado mucho con esta experiencia, Mau. ¡Gracias! 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 Y ahí está el campo número 2, Los Cujones, que sigue haciendo goles también en este partido y celebrándolos. Quedan unos tres minutos para que terminen los encuentros que en este momento se disputan sobre el césped del Calderón. Después los equipos tendrán su postpartido, esas cervezas que hoy también siguen corriendo por cuenta de Mau. ¡Gracias! ¡Gracias! Entramos en el último minuto en cada uno de los partidos, así que aprovechad al máximo esta experiencia en la recta final de cada uno de los partidos. ¡Gracias! 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 Ahí están, terminan los encuentros! ¡Adiós!